Chaparita Cada vez que vengo a verte me ladra un perro en la esquina Eso no me espanta, sueño por ti, pierdo hasta la vida Le pedí a Dios del cielo que me prestara su ayuda Para que fueran mi esposa chiquitita y María Y desde esa casa de casa hasta Jalisco, allá nos vemos hija Y tú pele, tú pele, lamento yo Cada vez que vengo a verte me ladra un perro esquina Eso no me espanta, sueño por ti, pierdo hasta la vida Ya voy llegando a tu casa y el corazón me palpita Chaparita, labios rojos, véndame una miradita Ahí nos vemos chaparita, párate hoy en ocho días Para darte mil abrazos chiquitita y María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!